Y aquí se prepara el victoria, vamos a ver si lo logra anotar Junior Izaguirre, que jornada tenemos, se prepara Junior, le pega Junior, gol, 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 el victoria, Junior Izaguirre desde los 11 metros empata el partido cuando se cumplen los 45 minutos. Tercer penal que marca en el campeonato Ricardo Zelaya, el árbitro central, y me imagino que va a tener dolor de cabeza cuando observe la repetición de lo que sucedió, por qué pitó la falta penal en una vivada de Abidán Solís. Esto no es culpa del victoria, esto no es culpa de Junior Izaguirre, que desde el punto penal anota el empate uno por uno. Partido nuevo en la ceiba. Así que los encuentros, dos goles en cada estadio.